¡Buenas tardes amigos! Bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones para mí, ¿vale? Para vosotros seguramente no, estamos en Deep Rock Galactics, un juego que me compré hace, no sé, un chorrón de años cuando salió el juego y en aquel entonces no estaba en español, no entendí nada, entendí el concepto que eres un enano minero y tienes que como hacer pequeñas rooms para extraer minerales y con esos minerales no sé si mejoras a tus personajes, no sé si mejoras el lobby, no entendí casi nada, ¿vale? De hecho no conseguí acabar ninguna room, me parecía imposible Entonces, le quiero dar otra oportunidad, posiblemente si está viendo este vídeo, esté en Twitch jugándolo con un amigo vamos a jugarlo en cooperativo, posiblemente nos eche unas cuantas partidas al LoL, no lo sé, y luego unas rooms a esto, a ver qué tal Así que si querías venir y darnos consejitos, pues bienvenido sea El caso es que no entiendo nada, ¿vale? Hay demasiadas cosas, parece que no hay un tutorial, ¿hay algún tutorial? Seisión de personaje Perforador Ingeniero, artillero y explorador ¿Tú qué haces? Eres el único que puede llevar la poderosa pistola de bengala Esto el equipo depende de ti para iluminación Como lideras la exploración, también estás equipado con un gancho Sin embargo, aunque lleves un fusil de asalto y una escopeta, intenta no separarte de tu equipo Las cuantas no tratan miedo a los exploradores Este tío es pesado, ¿no? O sea, en plan, daño pesado Voy a seguir con este, supongo Ninguna misión seleccionada Plataforma espacial Terminal de misiones Aptitud, no entiendo nada No entiendo nada Comencemos Vale, voy a seguir de aquí A ver, esta es nuestra base, ¿no? Armario Tenemos equipamiento Vale, podemos ponernos cosas ¿Esto es simplemente visual? ¿O las armaduras también tienen atributos? Vale, esto es lo mismo, pero parece que es otro personaje Parece Harrier Área vacía Son los diferentes jugadores, entiendo Selección de misión Pozos de sal Perla Enor Bismor Pero esto puedo hacerlo yo Gente, ¿se puede jugar solo? Lista de servidores Es que tampoco quiero jugar con nadie Porque no quiero trolear a nadie ¿Esto qué es? Misión de encargo Al completar esta misión Progresarás en tu encargo actual Duración, poco Complejidad, poca Recoge 200 cristales de morquita Recoge 14 evonueses Unirse Anfitrión, solo amigos Solitario En el modo de un jugador No habrá otros jugadores en tu partida Pero estarás acompañado por un dron multifunción Nombre en clave, bosco Dificultad Eh... Voy a ponerlo en desafiante Peligroso Extremo Letal Voy a ponerlo en desafiante Tampoco quiero jugar en bajo ¿Vale? Confirmar A ver Un poquito de volumen Que no escucho nada Sonido Voy a subir esto Volumen maestro Espérate ¿He confirmado o me salió? Vale A ver Fracaso de la furia Entonces Es un juego cooperativo De hasta 4 jugadores Cada enano Tiene una función Está el explorador El artillero El otro tal Y cada uno tiene un equipamiento distinto Y se encarga de algo diferente Entonces por lo que estuve viendo En cooperativo Es una gozada ¿Vale? Es una gozada jugar Cada jugador hace algo diferente Y tal Y entonces te Te sinergizas entre todos Para hacer las cosas bien Pero yo He jugado Muy poco Y no entiendo absolutamente nada Y no sé muy bien Cómo empezar Ni a comprender el juego Ni a jugar Ni a nada Así que Gente Ayudadme Dadme consejitos Creo que es uno de los mejores Roguelikes First person shooters Bueno Roguelike ¿Roguelike? Creo que no Es uno de los mejores shooters cooperativos Que hay en Steam Actualmente Y la verdad Que tengo muchas ganas De probarlo De entenderlo ¿Sabes? Menos mil metros Miren mi drone ¿Eso qué es? Larva de botín ¿Hay que matarla? Pero son malas Traerlas a casa chicos Qué guapo Vale ¿Qué armas tengo? Tengo un rifle Tengo una escopeta Tengo el gancho Pistola de bengalas ¿El gancho es infinito? Pregunto Esto puedo pillarlo ¿Esto qué es? Eso es oro Y esta piedra blanca Uh, aquí hay más oro Eh, ¿cuánto oro hay aquí? Hay mucho oro Eso es bueno, ¿no? ¿Y esto qué es? Púlsala, eh Ah, las ebonueses esas Me las están pidiendo, ¿no? Espérate, ¿puedo quedarme enganchado? ¿Y picar? No ¿Cómo se hace esto? Vale, tengo ya Estoy lleno de oro ¿Cómo lo envío? O sea que Depositar Pero lo que tengo que extraer es morquita No debería centrarme mucho en el oro, ¿no? Vale ¿Y cómo? ¿Cómo sé dónde picar, chicos? ¿Qué es esto? ¿Esto es algo? Parece que no Esto no es nada En serio, no es nada Vale, no sé dónde debo ir Voy a matar esto Vuelto ¿Qué me suelta esto? Nitra y oro Vale ¿Cómo exploro? ¿O a dónde voy? Pico para allá Pico para adelante A ver Es una mezcla guapísima Entre Minecraft Y bueno, cualquier shooter looter, ¿no? ¿No tendremos alguna especie de radar Que nos indique más o menos el camino que hay que tomar? No sé, cada mundo al que tú vas está generado proceduralmente, si no me equivoco O sea, cada mundo, cada extracción, cada run es distinta Con los materiales ubicados en diferentes lugares He visto muchos ¿Qué es esto? Me has dado, coño He visto muchos clips en Twitter De gente que está picando Y de repente encuentra una sala O como una cámara llena de oro Hasta arriba Y es como ¡Dios! Pues supongo que el oro será de lo más caro No tengo ni idea No sé, no sé, no estoy yendo A ver, tiene que haber alguna especie de Eso es una bengala, ¿no? ¡Ay, se recargan! Y con la G tiró granadas también Pero tiene que haber alguna especie de arma Algo, un aparato, ¿no? Puntero láser Controles A ver, los controles Disparar, izquierda, no sé qué Llamar a mula con la C Bengala, granada, puntero láser Gritar, escáner de terrenos Esto Esto Buah, pero esto no me sirve de mucho, ¿no? Eso no me está diciendo nada O sea, lo que yo quiero es algún tipo de brújula ¿Me entendéis? Para saber a dónde debo ir Escanes de terrenos Escanes de terrenos No sé si estoy haciendo bien ¿Se metió una granada? ¿Me explotas o qué? ¿Va a explotar? No Gente, soy súper novato en esto Vale, no tengo ni puta idea De nada Pero esto es como Minecraft, ¿no? Tirar para adelante Hasta encontrar algo Vale, he puesto una baliza aquí Ah, viene el aparatejo este Qué guapo Vale, yo sigo sin encontrar nada Oye, ¿no se puede picar más rápido o con más eficiencia? ¿No puedo mejorar el pico o algo así? Vale, he reiniciado la misión Porque estoy picando y picando y picando y picando Pues no encuentro nada No entiendo Esto no es nada ¿Qué cojones es esto? Estrella de Malta Tengo que extraer lo mismo Morquita y evonueces Yo lo que no entiendo, gente ¿Esto qué es? Nitra Vale, yo lo que no entiendo es cómo buscar No lo entiendo O sea, porque puedo ponerme a picar Esto es oro Quita coño Vale, mira, le deposito esto Bosco le acompañará a otras visiones Ah, Bosco puede... A ver Bosco puede extraer también A ver Míralo Ah, mira Me carrilea Salud, Jen Esto es salud, vale Vale, pero él no recoge, ¿no? Él solo escava Recojo yo Grande Bosco, ¿no? Va a pillar toda la mena entera de oro Tiene pinta Vale, pero lo dicho Él parece que no recoge Él escava Y se finiza Eh, aquí te dejaste un poquito ¿Ves? Él lo deja aquí Y lo recoge tú Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es algo? Como una piedra de luz Nada más, ¿no? Si hago así Tierra compacta Ah, te dice lo que es cada cosa Cristal de sal A ver Esto Hay una cámara hacia abajo Vale, mira Por fin Puedo ver como un camino Porque hay como un camino Vale, 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 vale Ahí Es como otra sala ¿Lo veis? Lo que... ¿A qué profundidad están las cosas? La morquita y eso ¿Esto qué es? Cristal de sal Eso no tengo que recogerlo, ¿no? Vale, mira Hay un camino por el otro lado Hay algo por aquí Evo no es Vale, que no sé lo que es Voy a tirar para abajo Vale, otra de estas ¿Las bengalas se recargan? Sí, se recargan Vale, ¿qué es eso? Cristal de sal Vale, la mula me va siguiendo ¿Qué pasa? ¿Qué coño es esto? ¿Por qué me dispara? Sí, la mula me sigue Muere Gente, no veo ¡Coño! ¿Qué coño es esto? ¿Qué coño es esto? No va a entrar el manual Glífido Pretor Ah, vale Y me envenena ¿Le puedo extraer algo? Sal con mu... No La mula Vale, la mula me va siguiendo Por lo que veo Voy tirando esto Por cierto, tienes munición limitada ¿Vale? No es que los enemigos te suelten munición Tienes munición limitada A ver ¿Veis? Hay un camino hacia abajo ¿Pero siempre habrá un camino? Pregunto O llegará un punto donde no hay Y tienes que buscarlo tú ¿Qué es esto? Bulbo de cebada ¿Y esto? Esto es sal, ¿no? Eso es vida ¡Ey! ¿Qué es esto? Morquita Eso es lo que tengo que pillar Vale Que los traiga él Aquí hay más morquita Ah, nos trae la mula Morquita Nuevo nuez Pillo ¿He regalitado toda la morquita? Vale, pues para la mula, ¿no? 20, 200 4 de 14 Creo que si le pegas en el culo Le haces más daño Vale, he muerto Mira, oro Vale, y de vez en cuando te viene una horda También Y empiezan a asediarte Tú pilla, tú pilla, tú pilla Ya recojo yo Me he quedado aquí Esto es un juegazo, tú Es un juegazo Lo único problema es que no entiendo nada ¿La mula? Está ahí Coño, pues te puedo ayudar, ¿sabes? En lugar de estar aquí sin hacer nada Ey, te deja un piquito ahí Vale Depositamos ¿Cómo era el gancho? Así, ¿no? Ok Ey, 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 ey ¿Qué es eso morado? Gente, ¿qué es esto? Fruta de almidón Evo nuez Esto creo que es como una misión secundaria, ¿verdad? ¿Esto qué es? Nitra Píralo ¿Y esto es algo? Es como un moho esto, ¿no? No sé para qué es la nitra No tengo ni idea Pilla, 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 pilla ¿La mula dónde está? Aquí La mula te va siguiendo ya sola Está guay Vale, a ver Seguimos bajando Dios, es una cámara gigante ¡Seguimos bajando! ¡Seguimos bajando! ¡Seguimos bajando! ¡Seguimos bajando! Ok Por aquí vine, ¿no? ¿Vine por allí? Gente, ni puta idea ¿Por qué no puedo engancharme? Ah, porque está muy alto Está recargado Ah, vale, que tiene que recargarse y tal Vale, no me ubico, ¿eh? Viene una horda Hay que buscar un punto Creo que lo mejor Seguramente es cavar un foso O sea, una entrada que diga Bueno, no Porque si te pone un escupidor en la entrada Y te escupe para adentro y te revienta, ¿no? Ahí viene la mula Esto es vida, ¿vale? Otra evanuez Tengo miedo, ¿eh? Si te tiro una granada, ¿qué? Le pillas el culo y revientas ¿Ya? Vuelto Vale Otro bulbo ¿Qué es esto? Ah, nada Otra nuez Gente, ¿dónde consigo la morquita? Creo que había una forma de pedir suministros, ¿no? ¿No había una manera de pedir suministros? ¿Y que haya como una cápsula que te soltaba cosas? Es que ya no tengo balas Ya basta, ¿no? Muertos Bueno, ¿cuándo se acaba la horda? Cada vez vienen más y más y más hordas, me parece ¿Qué coño es eso? ¿Qué estaba haciendo? Linterna Ah, linterna Vale Vale, ¿y para dónde? Es que no sé para dónde debo ir Por aquí vine, cien por cien Ey, mira, oro Eh, por aquí hay algo, ¿eh? Hay un acceso a algo por aquí Correcto De puta madre, chicos Vale ¿A ver cuánto soy capaz de sobrevivir? Las evonueses las tengo todas, casi Pero la morquita No tengo nada de morquita Loco Vale Es por aquí abajo, ¿no? No veo otro camino Otra nuez de estas Iluminan las nueces ¿Qué es esto? Túnel glífido De aquí De aquí salen las cosas estas Vale, para adelante, para adelante, para adelante Se podrán tapar los túnel glífidos esos Eso es una Nikita o una cuera Ajá Gerier, hijo Pilla todo el oro Y que el dron pille lo de atrás Que es la morquita Hay que pillar mucha morquita Pilla, 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 pilla ¿Y la... ¿La mula, chicos? Ahí viene Me mueve un montón la mula Vale, para ahí 50 Bien 50 Eso es morquita, ¿no? ¿Qué es esto? Un copo de sal Hostia, eso es inurmi Ahí hay más morquita Nikita de esa, ¿cómo se llame? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto? Bismor Materia prima Ya, lo he pillado todo Eh, aquí te has dejado un poco ¿Cómo? ¿Y aquí? Vale 80 80 Tengo Vale, voy a pillar el Bismor ese Píllalo No sé qué joven Bismor Esto no sé lo que es Vale Y creo que ha caído para abajo ¿No? Se está yendo para abajo, tío Duro esto, eh ¿Qué es esa cosa, tío? Coronar joven ¿Qué pasa? Es súper complicado Pillarle el culo Ah, está muerto ¿Dónde ha caído la morquita? Tengo 32 de morquita, eh Vale, ¿y la mula? Ah, la mula ¿Dónde está? ¿Qué haces aquí, cabrona? Bueno 112 de morquita Mira Mira, aquí hay más Igual no es mucha Pero es mía Morquita Morquita lleno Vale Déjalo aquí ¿La mula dónde está? Aquí ¿No había más? Aquí ¿Dónde está? A ver si se queda como un poco Dentro de la roca 155 Me queda muy poquito Esto lo puedo dejar abierto, ¿verdad? Porque ilumina Ay, me la llevo a tomar por culo Supongo que estos Son más puntos de algo De lo que sea ¿Qué coño? Mira, hay más morquita allí Si consigo sobrevivir Igual me lo paso Esto es vida Vale Si consigo sobrevivir Igual me lo paso Deposita, deposita Déjame depositar ¡Cabrón! ¡Oh! ¡Qué susto! ¿Qué cojones esto? Esto es gente La buena granada ¿Eh? ¿Cómo les ralentiza? Vale, pilla Me lo pasé Puedes llamar a la cápsula de escape A través de la mula ¿Cómo hago eso? Vale Cápsula en camino Depositar ¿No era aquí Donde pedías suministros? Cápsula de transporte A 150 metros Extracción en 5 minutos ¿Me voy a pasar mi primera misión? No me quedan muchas balas Igual me renta Matarles a melee Pegan muy poco La tromba de enemigos La tromba de enemigos Está prácticamente radicada Fantástico Nada de locos ¿Eh? Lo que estoy jugando Pilla más Pilla más Pilla más Vale La granada Mete como slows Ah, me leé contra el tanque Tócate a la polla Despegará en 4 minutos Ah, que tengo que ir a ella Tengo que ir yo A por la cápsula Tiene todo el sentido del mundo En verdad A ver Claro, está la mula huyendo Ah, te marca el camino Qué guapo La mula te va dejando el camino Marcado Se está como derrumbando todo Me flipa que te vaya marcando el camino Eso me encanta Yo pensé que había que aguantar 5 minutos más Pero no Tienes que llegar a la cápsula Va, imaginaos esto entre 4 personas Creo que mientras más jugadores hay Más difícil es Vale Más enemigos vienen Menos recursos tienes De munición Es la polla, ¿vale? En cooperativo es la hostia Estoy jugando solo Y está divertido Y me meto entre 4 jugadores Mula está asegurado Iniciendo secuencia de lanzamiento Deep Rock Galactic Os agradece vuestro trabajo Pero la cápsula de transporte Se irá con o sin vosotros Es ahí, ¿no? ¿Es aquí? ¿Dónde está la cápsula? ¿Cómo entro? Chicos, ¿cómo entro? Aquí Ah, me lo he pasado, tío Qué guapo Totalmente fácil, seguro Nada Qué jocazo Y claro Y si vas más Si profundizas más Completa tu primera misión Me han dado un logro Minero, señor Si profundizas más En el entorno Consigues materiales más raros ¿Hay voces en el juego? Geri de explorador ¿Qué significa todo esto? Esto Esta es la dificultad Esto no sé lo que es Esto tampoco 21 minutos Es tardar en pasármela Venga ya, tío Bismor Estrella de Malta No sé qué 900 puntos Completar 5 misiones Como perforador Explorador Completar 5 misiones En pozos de sal O si eran fúngicas Tengo muchas preguntas Y muchas dudas Objetivo conquistar Oxes Misión de encargo 1 de 10 completada Búsqueda de huevos Un nuevo tipo de misión Podrás acceder a las búsquedas De huevos Han sido desbloqueadas En el terminal de misiones ¿Esto qué es? Gana 4 niveles Vuelta con explorador Vale, son desafíos Metas y demás ¿Y qué se desbloquea? Puntos de aptitud Tengo un punto ¿Es un punto de aptitud? Actitudes Tengo cero puntos De aptitud disponibles ¿Cómo consigo esto? Esto no sé qué es La victoria comienza Bajo tierra Y termina en el Abyss Bar ¿Esto es lore o algo? No ¿Y esto? No Activar Manual del Minero Ah, esto es el tutorial 600 personajes A ver la misión esa Vacío de la palidez Recoge 4 huevos alienígenas Recoge 35 cristales De olomita Ajá Al salón conmemorativo No sé Este juego es una locura Tiene de todo No entiendo nada Pero tiene de todo Gente, me lo pasa muy bien La verdad Posiblemente lo juego hoy en directo En Twitch Por si queréis pasaros ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Dejad un like Y nos vemos Chao No entiendo nada No entiendo nada Quaramente los 열�- Puede surrounded Ya Adiós Cuide Un bits Cuide En A TurДа Gracias.